Llegamos mis amores, miren, ahí está el hermanito, el primo, el tío, el papá, príncipe Vitorio, pero vamos a darle comidita porque entonces la idea es que coma y tome agüita y se bañe, y ya, regresa a su casa. Bueno, ahora sí llegó el momento de reintegrar a este chiquitín hermoso. A ver mi amor, sal, vamos, vamos papito, por acá, vamos, cuidado, cuidado que te pegas. Vamos, 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 vamos mi amor, vamos, aquí está Vitorio, Vitorio, pero tocale comidita, Vitorio, eso, mira, come, come Vitorio. Muy bien, ya listo, quedó reintegrado a desayunar con los suyos, como debe ser. Entonces, ¿cómo podemos seguir salvando vidas? Pues si están enfermitos, decaídos, con las defensas bajitas, los llevamos cuatro o cinco días al hospital. Santuario, amor y vida, gracias, rueda. Y ahí el solo descanso nos recupera una buena dieta, mucho amor, eso sí, lo más importante es el amor, ¿no? Con sentirlos, dales cariñito y todos tenemos el mismo derecho de, los mismos derechos de vivir en nuestro planeta, en este planeta que todo el mundo dice, a boca llena, que es de todos. Porque si es de todos, pues es de todos. Entonces, ahí trajimos nuestro homenaje, las tinas para que se bañen ahorita, agua por cantidades y comidita para todos. Agua y comida. Si todos comemos bien, vivimos bien y dormimos bien, en los mismos derechos para los seres vivos vulnerables, eso es lo que debemos hacer. Ya está Vittorio, ya llegó Vittorio, mírelo ahí, está hermoso, listo, continuamos. Más de 17 años salvando vidas, de todas las cosas. Hoy fue el turno para el doctor Vittorio, mírelo aquí tan hermoso, está feliz, está feliz, está feliz el bebecito hermoso. Eso sí, listo, ahora vamos a continuar.